Bueno, oficialmente estamos en vivo Vamos a esperar Ah, mira Jonjo, entraste justo cuando le tiré para tirarnos live Ah, pues estamos en live ¡Wepa, mi gente! Saludos a todo el mundo que está viendo Y los que lo verán en el futuro En la posteridad No, es que de verdad quería que empezáramos a tiempo Así que le digo un live Y dije, pues está bien, pues que pase lo que pase Si tú supieras que yo estoy hace rato aquí frente a la computadora Que estaba hasta probando y todo Y logré asetear todo a tiempo, bien chévere Y yo, pero, y no había visto la notificación Yo, pero Israel no me va a enviar el link Cuando entro, veo que desde las 8 y 19 Estaba ahí yo, ¡eh, rayos! Así que, nada, mi gente, estamos live Exacto, estamos live Y yo creo que los temas de hoy son Le hemos dado tiempo Eh, que son los de Loki Y Black Widow Pero antes de eso Yo, yo quiero tomar un momento Para, eh No sé ni, porque no es que lo quiero expresar Es que como que me lo quiero sacar de encima ¿Qué pérdida de tiempo tan grande fue ver La de Space Jam, though? De verdad, no, no encontré ninguna cualidad redimible Bueno, uno que otro chistecito Ok, cuando se atripean que LeBron abandona a todos los equipos Y cuando, eh, aparece el Michael Jordan que no era Eso, eso fue lo mejor de toda la película Eso fue todo Bueno, yo voy a ser defensor del diablo Y La película Yo, como te digo No es que sea mala Ok Es la forma de verla Ahí voy Antes de verla estaba viendo un review de Grace Randolph Y él decía, mira Si vas al cine ¿Verdad? Que toda tu atención va a estar en la película No la vas a pasar bien Quizás te va a frustrar lo que sea Dice, pero en cambio Si haces un wash party Quizás la disfrutes más Porque cuando haces un wash party Realmente el centro de todo no es la película Es el zangueo Y así mismo la vi Ayer le hicimos un pizza party Fue casual Ah, llegó toda la familia Pues vamos a verla Y la vimos Y en verdad estuvo chévere Eso sí, la sentí bien larga Porque en un punto de la película Yo salí a bañarme Literalmente me bañé Volví y todavía faltaba todo Y yo, dios mío Este Así que sí Me pareció bien larga Y Y no sé Yo pienso que fue el plot del villano Era Yo siento que era muy complicado Ok Como para Entiendes Sí, en la otra era Que los extraterrestres Iban a invadir Pero entonces Los retaron un torneo de baloncesto Y entonces buscaron ¿Verdad? Pero como un plot más sencillo Quisieron irse por lo de familia Que está bien Pero como que Las motivaciones En el resto del malo Eran too much Ajá Y por mi madre Por mi madre Que yo pienso que ese papel Era para Kevin Hart No para Don Chiro Que por cierto Si hubiese sido Kevin Hart Pienso que hubiese quedado cañón Lo más probable Pero ahí no hubiera sido Muy creíble Porque Kevin Hart Mide que como 5'2 5'3 Está bien El muñeco ese Se ponía grande solo Así que whatever Bueno Pero la cosa es Como que Está esta única escena En la que Cuando los atletas Hacen películas Como que Nunca sale bien Y literalmente Porque Está un poco triste Que el Acumen actoral De la esposa Está Mucho Más superior ¿El qué? Perdón ¿El qué? O sea El desempeño actoral Que tuvo La esposa Pero si Ella es la protagonista De Star Trek Discovery Exacto Claro que Que la esposa Se robó el show El desempeño actoral Que tuvo Hay un eco Por ahí Si John Yo creo que Tú tienes un eco Si fui yo Si By the way Tengo un eco Del 2005 Le estás vendiendo ¿Sabes lo que tienes? No PCT No PCT 10 mil pesos ¿Todavía lo tienes? Todavía Papá Ese casco Va a ser el carro De Estela Para la universidad Pero Lo que A mí me impresiona Es que Todo el Supporting cast Hasta los mismos Muñequitos Tienen Mejores Escenas Que el mismo Lebron Ok Pero fíjate Yo no sé Si tú has visto Lebron en Trainwreck Y Lebron En Saturday Night Live Y El tipo Fony Actúa bien Yo no sé Qué pasó ahí En la película Es que solamente De él Bien Tecato Bueno no sé Lo que le pasa De la misma manera Que no puede cargar Un equipo Tampoco puede cargar Una película Exacto Por ahí va Por ahí va Por ahí va No porque Yo Traerle los fans De Lebron A hacer como que era No porque Yo Pero En Saturday Night Live Él como que En Belayas Me gusta Y pienso que hace Un buen trabajo Mejor que actores Porque no Pero también Son dos conceptos Diferentes Por ejemplo Cuando tú ves Saturday Night Live Los actores De teatro Siempre se desempeñan Mejor que actores De películas Por el concepto Del programa Y entonces Quizás eso Tiene que ver En verdad que Me parece Me extraño Verlo tan La actuación Tan pobre En comparación A las otras cosas Que he visto De él Yo vi una mejor actuación En el cosplayer Que había En el background Del Joker Del 66 Ese tuvo una mejor actuación Aguadate que Lebrón Lebrón no tiene Clutch No tiene nada Que ver Pero olvídate Deja ver Que está pasando En los comentarios Había que decirlo Bueno Esto lo vamos a ver Ahorita Héctor le dice Te lo dije La villana Era Miss Minut Eso lo vamos a ver Ahorita Yasmín La fanática Número uno Del tomicidio Mal le vale Tú lo lees No, no Yo dije que Tu viste que La fanática Número uno Y dije que mal le vale Pues sí Space Jam Era una de sus películas Favoritas Y aunque el tema De la familia Es bueno Lo vimos en su casa En la casa Y la verdad No vale la pena Pagar el cine Pero entonces Creo que la expectativa Space Jam 2 Fue basada en la primera Y pues simplemente No se dio Y es una lástima Yo pienso que Lo mejor La mejor secuencia Fue la de ellos Buscando los lugares En los diferentes planetas Yo pienso que La mejor secuencia Fue cuando Estábamos reclutando A la gente Sí Pero a la misma vez Hasta Hasta Me enoja Porque Ok El plan De Lebron Si era bueno Ok Pues vamos a buscar A Superman Vamos a buscar A Batman Vamos a buscar A Iron Giant A King Kong Y Este tiene Buena Buena química Con este Porque el héroe Y que si Que se yo Ese plan Estaba bueno Yo Ok Pues está bien Recogemos a todos Los Looney Tunes Pero vamos a buscar A los jugadores Que de verdad quiero No fíjate No hubo Porque El El Vox Estaba saboteando El reclutamiento De De Lebron Para él Recuperar A los Toons Pero Eso era un Excelente Conflicto Que no Desarrollaron Exacto Como Oye Espera Espera Tú me estás Cogiendo De pen Porque esto Es Y entonces Que al final Tuvieras Pues que era Más importante La familia Que ganarlo O algo así Que ese era Básicamente El tema No Tú tienes Que ser Número uno Pero lo que Yo quiero ser Y ahora Hablas Que eso Eso lo pudieron Trabajar Y no sé Y no Ficharon Para mí La mejor secuencia De la película Fue cuando Empezaron a subir Los créditos No Mira De verdad Ok Una de las mejores Esa fue la De Lola Que Haciendo el Trailer de la Amazona Si Es verdad Irónicamente No sé Por qué No usaron La La Wonder Woman Físicamente Cargados Pero creo Que la voz Es Rosario Dosson W Exacto Warner Brothers Gracias Bueno A lo mejor Gal Gadot Tenía Conflictos Porque a lo mejor Estaba grabando Wonder Woman En 84 O algo Estaba haciendo Nos pidió Una porrucha De Chavo También es posible Este Pero mira A mí Lo que Está bien Cool Que Warner Brothers Este Pues mira Quiera mostrar Su catálogo Pero ya está Quemado Porque eso Lo vimos En Ready Player One Que estuvo Cañoncísimo Pero Pues ya lo vimos Y lo vimos En Lego Movie Y es como que Ah lo voy a hacer Otra vez Y ya cansa Es como Como Joss Whedon Usando Tirándole Los Los superhéroes Encima A las A las Actrices Porque Dio gracia En una película Algo así Pero fíjate Tienes razón Que ese recurso Lo usaron Ya en Lego Movie Y en Ready Player One Es verdad Está haciendo lo mismo Tienes toda la razón Esto fue un anuncio De dos horas Para HBO Max Eso es lo que Está diciendo Todo el mundo Eso yo lo he visto En un par de sitios Que ha sido un anuncio De dos horas y pico De HBO Max Sí Definitivamente Que bueno Es una pena Este Pero ya Bájenle ya Al 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 Recurso Que están usando Este En Ready Player One Para mí fue De lo mejor Que tuvo la película Pero ya Está bueno Sí Exacto Bueno ok Ya Ya me lo saqué De encima Hablamos Diez minutos De Space Jam 2 Más de lo que LeBron Se merece Vamos así Repito El mejor chiste Fue el de Michael P. Jordan Eso Yo en verdad Todos nos quedamos Comiendo la película Oh my god Oh my god Literalmente Como estaban ellos Así estábamos todos No puede ser Y fue Pero en verdad Sí les quedó cañón De ¿Cómo es? Del libro Del playbook de Marvel Pero salió Sí Sí Fue un mini troleo Pero quedó bueno Esa escena se robó La película entera La diferencia Es que WB en esta película Lo hizo como chiste Marvel lo hace En las películas Como si Eso tuviese cañón Y fuera lo que el público Quisiera Sí Pero para A ese punto Vamos a volver Ahorita Ok Pero Ok Ya terminamos con Space Jam Vamos para el primer tema Que es Loki Pero esto De trolear Y poner lo que no era Lo volvemos a cubrir En Black Widow Porque hablamos Todos los spoilers Ok 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 Vamos aquí El final Que literalmente Fueran Miss Minutes Pero no Fue Khan Este O una variante De él Este Y nada Estuvo A mí la participación De él me gustó De ¿Cómo es que se llama? Jonathan Myers Sí Estuvo Estuvo chévere Fíjate Dale, dale Dale, dale Ya termine Tú sabrás que Fue exactamente Lo que yo esperaba Yo me dije Allá hay alguien Allá arriba Que está Que hizo todo Este pad Para que Loki Llegar hasta ahí ¿Entiendes? Y para Para que tomara su lugar Y por eso Pero yo pensaba Que iba a ser Un Loki viejo O Loki El mismo Loki viejo Tipo Dark Como que yo te estoy Poniendo en este pad Para que tú Puedas hacer el yo Que yo soy ahora Y tomes el control De la TVA O me sustituyas ¿Verdad? Como que vino la gallina Como el primer huevo La gallina Lo que sea Pues Un concepto así Yo pensé Que era eso Lo único que Tenía la razón Excepto de que Termino siendo Khan ¿Y por qué? Ahí fue Yo no pensé en Khan Porque era lo lógico Porque WandaVision Me enseñó Ok Olvídate de las comics Ve La serie En el contexto Yo vi WandaVision Estaba con todas Las teorías Que está cool ¿Verdad? La dinámica De la historia Está súper chévere Cuando le empecé A ver con Jasmine Otra vez Que ya yo estaba Un poquito más Adelantadito Yo dije Ah wey Si toda la serie Te lo está diciendo Tengo que analizarlo Desde el contexto De la serie ¿Qué pasa? Hice lo mismo Con esta No me fui En un viaje Tratando de analizar En el contexto Pero cuando salían Las pistas Las ignoraba De que Esta es la cara De Jonathan Mayer Yo literalmente dije No es muy obvio Si exactamente Después de WandaVision Dice Esto lo están haciendo Para que todo el mundo Se vaya en el viaje Y del final Te lo van a Y no Y no Y realmente si Si era Y Pero Aunque está todo cool Yo siento que El multiverso Que la serie Como dije yo La serie cumplió Su propósito glorioso De la manera Menos gloriosa Posible Porque siento Que una cosa Tan Extraordinaria Como El La El renacimiento Del multiverso Se dio de una manera Con poca fanfarria No siento No sé Como que Wow Pero no fue Como que Que se yo Siento que fue bien Ah Este En vez de Y aquí está El multiverso Y fue como que Ups Ah mira Se murió Este Pues mira Aquí salió El multiverso ¿Ves? No sé Siento que La serie No me hizo Un building De tanto momentum Y por qué Pienso Porque no Conocimos Al personaje Antes Creo yo Por eso Yo pensaba Que no era Acá Porque no lo Habíamos visto Nunca Pero Si lo habíamos Visto Pero no No quise Pensar En alguien Que no había Introducido Y siento Como que Ah que chévere Como que No sé Lo sentí Un poquito Anticlimático Esa es la palabra Ok O sea Pueden a grito Disagree Pero siento Como que Aunque está Cool Todo lo que pasó Y la manera En que pasó Pero siento Como que Le faltó Más fanfarra Y más pompa Al multiverso Es que El multiverso Lo estamos También También es que Marvel Se ha encargado Se me cayó La cámara Se me cayó La cámara Déjeme Cambiarle Cámara Está bien Está bien Marvel Pero sigo Hablando Sigo hablando Sí, sí Sigo hablando Marvel Se ha encargado De 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 vendernos De vendernos El multiverso De 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 Estábamos Esperando Y un Far From Home, lo estábamos esperando en Wondavision y es como que todo el tiempo este es el multiverso esto es lo que estábamos esperando y no salía entonces ahora pues nos lo tiraron como que pues este sin mucha fanfarria como dice Tommy así que nos estábamos esperando como algo más grande pero para mí estuvo ok no, no, no no estuvo mal fue como Juanito y el lobo por ahí ver el lobo, por ahí ver el lobo y cuando vino pues ahí está exactamente y yo creo que pues la cosa con estas series de Marvel que han salido hasta ahora es como que nos tratan de llevar por el camino más lógico para cambiarnos los muñequitos al final y ahora ahora que nos vuelven a llevar por el camino más lógico pues nos rozamos a como que a creer lo que venía no sé es que también una de las cosas es que nos hemos acostumbrado tanto a hacer los binge y tener todo ya de cantazo que mira esa es una de las razones por la que yo todavía digo que Loki debió haber sido una película este último episodio fue todo exposición literalmente todo fue exposición exactamente perdón exactamente yo pienso que la serie debió haber sido una película y fue de momento te montaron dos explicaciones de cantazo y te diste cuenta que la tecnología que usaba yo creo que era kriptoniana la misma que usaba el papá de Yorel en Monastil pero si estoy totalmente de acuerdo con ustedes de hecho el episodio 3 de la de la serie que fue un mega fue un mega boquete porque fue estirando el chicle estirando el chicle lo hubiesen lo hubiesen dado para un poquito más de desarrollo de 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 can ¿entienden? como que pero nada como nos lo querían dejar todo para el último el último episodio como que wow can está aquí boom se acabó Loki regresa en el season 2 si pero ya ya está confirmado que llega que vuelve antes de eso porque va a salir en en el multiverse of madness claro y en 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 quantum si mira ese episodio 3 yo lo hubiera eliminado porque de verdad yo yo estoy seguro que en edición eso se hubiera cortado a 5 minutos fácil claro claro totalmente pero mira si tú nos hubieras enseñado a a Loki y a Silvi en en el episodio 5 que ok eliminando el 3 el episodio 5 se vuelve al episodio 4 si si ellos ahí hubieran entrado y los recibía Kang o Immortus o la versión que sea este He Who Remains eh ese episodio 5 tú me podías eh eh todo eso que él hizo eh con los muñequitos jajajaj tú me lo podías poner en live action y hubiera sido como que más impactante y aunque ese episodio hubiera durado qué sé yo 20 minutos pues hubiera estado como que más cool y hubiera rellenado eso esto es la historia de Kang por lo menos para mí no sé por lo menos una toquera pues mira de verdad no o sea la serie para mí estuvo ok ok para mí la mejor ha sido hasta el momento WandaVision este yo creo que es la sorpresa de todo el mundo si esta era una de las más que a mí me pompeaba este de Loki y tuvo de verdad tuvo sus momentos gloriosos pero pues tuvo sus momentos que dejó dejó que desear también no sé hay gente hay gente que está como que está en la serie más cañona que ha salido no sé si yo vi otra cosa está buena está buena está buena pero es como que y se te y fíjate y se te se te a parle cosas este para el futuro que que está cool de hecho nos dejó claro unas cuantas cosas más allá de 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 la misma WandaVision lo que pasa es que WandaVision me entretuvo un poquito más eh pero pero sí como ustedes dicen pudo haber sido fácilmente pudo haber sido una película de dos horas y media y sin estirar tanto ese chicle y y quitarle un poquito de Televisa que estaba pasando y nada y hubiese sido una película super cool de Loki pero nada está chévere está chévere Disney nos tiene que tener el hooky seis semanas ahí pegado este a los suscriptores así que no lo mismo pero fíjate hay rumores hay rumores porque Disney de verdad como que no tira los números hasta hasta que les da la gana pero hay hay supuestamente empezó Loki empezó con creo que fueron 20 millones de views el primer episodio ok y alegadamente pues hace como en todas las series tú sabes que ese primer episodio el series premiere o season premiere siempre tiene un montón de views y después todo se va normalizando aparentemente para el episodio 4 aparente y alegadamente en un punto bien exacto todo el mundo quiteó y mucha gente no volvió a ver qué qué pasaba mucha gente no vio ese post credit scene pero lo lo que se dice es que en el episodio 4 mucha gente se quiteó obviamente en el momento en el que matan a Loki en el que supuestamente matan a Loki y que supuestamente la serie terminó con menos de 4 millones de viewers wow yo no puedo creer eso dónde está ese rumor ese rumor está por ahí en algunos canales de de youtube que dicen que tienen insider information ah bueno y bueno es el Overlord DVD que fue el que ligueó el plot completo de de Rise of Skywalker que literalmente escena por escena lo ligueó completo como tres meses antes el plot de cuál es Rise of Skywalker ah ok este puede ser pero este les pregunto el cuál fue yo tengo preguntas ahora al final de la serie qué pasa con Rabona que ustedes creen bueno se fue para la escuela de 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 Amazing Spider-Man este la primera este porque entonces ella lo que le trajo Miss Minutes me pregunta es cosas que le mandó Khan antes de que Silvi lo matara no imagino que ella tiene yo no sé si fue yo no sé si fue yo no sé si fue o fue o fue el el dibujito como tal no porque él le dice él quiere él le dice como que él quiere él entiende así que yo creo que fue que fue Khan y entonces pues ella estará en su misión pero y si y si ahora en el en el en el nuevo TVA ahora hablemos claro perdona que te interrumpa me acordé de esto qué escena más sangana la escena de Owen Wilson cuando entra ahí en la escena donde está Rabona este déjame decirlo con el nombre del personaje Mobius cuando está Rabona y qué sé yo qué cosa cuando la está confrontando cuando la está confrontando y de momento yo te voy a detener y qué sé yo bla 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 boom y hace un movimiento súper estúpido como todas las coreografías de toda la serie que estaban bien basura las coreografías y mano las coreografías estaban malísimas 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 yo creo que se fue todo el budget en quizás en CGI y no había para pagarle al de al cruzaron para Falcon y The Bulletin Soldier exactamente este y hizo un movimiento ahí bien bien porquería ella lo neutralizó como como nada tú sabes es como que ahora voy a hacer como si fuera un juego ahí al pillo y voy a voy a hacer el movimiento más bestial aquí y ya cayó al piso fue una fue una estúpida cuál era el propósito de Owen Wilson ahí en esa escena tenía que haber mandado la negrita exacto y él fuera y él ha venido a la escuela mil veces sí pero sí fue horrible pero nada sabemos que Rabona es el love interest de de Kang así que pues quizás yo me imagino que ahora lo que lo que era Sylvie maybe va a ser Rabona a la nueva TVA a la que llega lo que el final quizás ella va a ser la que está va a estar tratando de desabotear la nueva la nueva TVA no sé no sé si si esa idea me gusta pero sí me imagino que va a estar en una posición antagonística antagónica me han dicho bueno antagónica dije yo bien así que no definitivamente sé que la vamos a volver a ver no se no se desapareció no claro no y vamos a tener en una próxima temporada más de Mobius y todo el mundo en otra en otra en otra realidad yo creo que Tommy se está bañando estoy estoy esperando algo estoy esperando prende la gama hasta que cogemos un vivo para irnos viral para irnos viral mucha ropa mucha ropa mucha ropa yo sin que estoy en la cocina se me olvidó hasta lo que estaba diciendo yo iba a preguntar y Silvi que le está todo a Silvi entonces ya vengo ya que va a ser no sé qué pasó nadie sabe bueno está allí en el end of time no sé si ahora tomará cargo de la TVA o si cumplió su propósito glorioso de destruir lo que parece que sucedió es que ya mató a Khan y vino otro a llenar ese espacio que fue el Conker exacto y cuando llegó el Khan de Conker a llenar el boquete que pasó con Silvi oye que cosa que tú lo vienes a ver y Loki como todo preparó a Loki para que pudiera hacer para que pudiera hacerse cargo porque si vienes a ver la dipodente Loki es mil veces más inteligente que Thor Loki si fue rey Loki si tiene como que esa mentalidad diplomática digo política porque es tramposo y entonces pero obviamente lo que no tenía era un buen corazón que es lo que se supone que es el path por el que él pasa para poder ser apto de ser un benévole este persona a cargo ¿verdad? del multiverse ¿verdad? porque prácticamente este y mira como él analiza que cómico ¿te acuerdas que en Thor uno le dice le dice este Thor que tiene que ir a la guerra con los Frost Giants y le dice un rey es el que sabe no es el que va a la guerra sino el que levita y entonces al fin y al cabo quien cumple eso aquí es Loki Loki le dice no espera él nos está ofreciendo esto pero vamos a analizarlo porque si no si lo que está diciendo es verdad pues es un mentiroso se identifica para mentir y una velera está diciendo la verdad y entonces si él desaparece de la ecuación ¿verdad? el Power Vacuum va a terminar ocupando este lugar como que vamos a evitar esta catástrofe y entonces se terminó siendo el rey que Odin le decía a Thor que tenía que ser fíjate sí sí pero a la misma vez está un poquito una cosa que quizás es un un plot hole es que ok llega el punto en el que Khan dice ok de este punto para adelante yo no sé qué pasa pero la TVA todavía tiene su misión de cortar esas esas líneas temporales adicionales así que no hicieron nada se quedaron mirándose las narices así que la culpa del multiverso no cae ni sobre Loki ni sobre Silvia es culpa de la TVA porque literalmente ellos pudieron prevenir todo todo ese desbarajuste no porque todo lo que causa eso está sucediendo fuera del radar de la TVA que es el limbo donde está este hombre no pero si si estaban viendo todas las líneas empezando a acercarse al point of no return pero exacto y dicen oh qué hacemos vamos paramos pues no sé nadie nos ha mandado a parar nada es que no es lo mismo porque antes iban creciendo y ahora explotaron es prácticamente la diferencia antes salían las ramas y pues podían pararla pero ahora ahora explotaron de momento se hizo ese el árbol ese yo pienso que obviamente por eso ellos entran en pánico sí porque sintieron el boom de ese perejo intenso y tuvieron que tumbar el guille pero tumbamos el guille cálmala cálmala y eso qué horrible no pero yo pienso que fue eso bueno nada la cosa es que qué casualidad que en en este un en esta una única versión del futuro donde los Avengers ganaban que vio Doctor Strange pues todo se iba a desbarajustar desde el principio así que por qué no darle la victoria a Thanos se hubieran prevenido este desbarajuste del multiverso bueno pero hay que ver qué es lo que va a traer el multiverso a lo mejor Doctor Strange vio eso también y a lo mejor va a haber un un glorious purpose detrás de todo esto se fue Tommy ah llegó si no no sé qué pasó ahí pero está ahí está ahí vamos a ver qué hay en los comentarios no sé si estoy aquí me desconecté sin querer bueno en los comentarios este ya lo había puesto cabe ponerlo de nuevo Alexander la mujer de la serie fue glorious purpose de Loki viejo classic Loki definitivamente en verdad que sí si si eso quedó cañón DH lo mejor que yo visto fue lo que Tommy nos envió con Let It Go brutal con la canción de la página eso quedó cañoncísimo cabe exacto y la gente se está yendo por el Ravihull con la serie de Marvel Loki fue senda porquería el mejor recap lo hizo muy yo creo que yo lo leí yo creo que yo lo leí yo se los envié y en verdad que sí tienes toda la razón sí 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 ese recap quedó quedó muy bueno yo lo vi cuando lo envié a este ton sí pero pero sí nada Loki debió ser película lo dije una vez lo sigo diciendo anyways vamos para bueno cabe mencionar algo más de Loki algo que no hayamos mencionado ok yo creo una cosa más ajá ¿dónde está el jet ski de Owen Wilson? otro me siento me siento ofendido otro 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 flaco negocio que nos hace Marvel exacto de nuevo nos decepcionan se frisó firro bueno yo yo me veo como quiera así que yo sigo hablando una vez más Marvel me decepciona dándome la esperanza de que Mobius iba a correr un jet ski pero no se lo quitaron anyways ya basta de basta de Loki vamos para el último tema de la noche John Joe se frisó completo Tommy ¿tú estás ahí? yo estoy aquí estoy aquí el internet se me frisó ok ok pues ya hice mi RAM eso parece este mira de verdad en mi en mi ¿cómo es? mis reacciones mis reacciones finales mis impresiones finales hay mucho potencial con 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 Jonathan Myers para Khan de verdad la participación de él estuvo súper buena en el en el cortito tiempo que le dieron este la serie es más de Sylvie que de Loki de hecho yo creo que ahí como que casi todo el mundo lució mejor que 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 Tom Hilton le quitaron el el spotlight este los otros Loki Sylvie este el 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 la la oficial de TVA este hasta la 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 guardia que estábamos viendo el pensamiento todo el mundo todo el mundo ok ok al alio el carrito de pizza que usó este movil para el jet kick que nunca vimos todo todo le le quitó el spotlight a a Loki pero los fanáticos de Loki que son manadas son multitud pero hubo un momento y veo 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 futuro en Jonathan Myers como Khan de verdad definitivamente me gustó lo que vi de él de él me gustó mucho lo que vi y y si hay mucho hay muchos bright spots que puedo sacar de la serie este como todos los que te mencioné eh ahora de Jonathan Majors lo otro que se reveló es que él hizo las voces de todos los ah sí los fankeepers e hizo las voces también de Brian Mayer también Brian Mayer una de las cosas más cafra que puede escuchar pero ¿qué te estaba diciendo? me fui me fui para estar en su Brian Mayer ¿John yo si vio Black Widow? yo no he visto Black Widow todavía ay hermano es que me tengo que ok este por eso bueno está bien tranquilo John yo me puede apoyar en algunos puntos que no es necesario ver la película ok bueno mi gente me despido ahí los dejo que la fuerza te acompañe vete a tienda a Romina dale un abrazo bye ok ok Black Widow todavía no he visto Black Widow este no he querido pagar los 30 pesos no he ido no he tenido para ir al cine este y pues no he querido no he querido navegar no he querido navegar el 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 web porque me gusta hacerlo de manera legal así que nada en algún momento la veré de forma legal exacto y no te afiero si si en Facebook la la están tirando como un live en español como hacen siempre claro tienen que estarla tirando yo siempre despicheo y traté de de huir de los spoilers hasta hoy si no ok una de las cosas que que yo creo que es súper importante discutir es que hay gente que está protestando y boicoteando la película porque no hay suficientes personajes de color en una película donde todos son rusos y la mayor parte de la película toma lugar en Rusia ok si ok van a que si a Bangladesh y que se yo donde rayo en India y en en Turquía y que se yo pero la mayor parte del caso son rusos y están en Rusia eh no sé cuántos personajes de color quieren es que la gente ven chicos que te puedo decir mano la gente la gente quiere quiere una una película que hagan una película de la guerra de la independencia de Estados Unidos con George Washington negro cosas así bueno bueno es que ya técnicamente lo hicieron cuando tiraron a Hamilton pero nada ok a la gente no le no le interesa lo estamos en una generación que no le importa que haya este como se dice accuracy en español este estoy como estoy como rengo de movie que está full english certeza no anyways lo voy a seguir diciendo en inglés y ahorita pues vamos a buscarlo aquí para eso está google en google traductor que dice este precisión ok vivimos una generación que la gente no le importa que haya precisión en la en la en la en las cosas que 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 están tratando de llevar prefieren que para que haya más inclusión y y y más personas de color y qué sé yo pues hagan una película en rusia con todo el mundo este de color bueno pero es que ok yo entiendo el punto de la inclusión pero literalmente creo que en toda la película hay tres hombres el resto del cast son mujeres también eso iba a decir pues porque eso es lo que por ahí que se mueve la película ok no me acuerdo si son tres exactamente maybe son cuatro son definitivamente son menos de cinco cinco como mucho pero eh el el único que está presente por eh bastante tiempo es pues Red Guardian que David Harbour mano necesita una película del Red Guardian está el personaje está buenísimo eh y esto es todo todo lo que mencionamos en el último podcast de mira Red Guardian tiene eh ok si el se ve seco el se ve bien rough y todo pero el tipo es bastante para ser un ruso es bastante bueno eh es bastante noble eh es hasta casi familiar ok aunque un espía de la familia era falsa y todo eso pues como que todavía tiene sentimientos bonitos para eh para esa gente vamos a arrancar con una cosa esta película o sea del sake esta película debió haber sucedido hace como 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 cinco o seis años atrás definitivamente esta película debió haber salido entre Civil War y Infinity War si esto esta película es una es un yo considero que es una falta de respeto a a a a a a a a a los fanáticos de de Black Widow o sea es como por alguna razón por alguna razón Marvel Studios o o Disney que que mira han cogido personajes súper oscuros y los han podido pegar porque a mí tú no me digas que todo el mundo sabía quién rayos eran los guardianes de la galaxia este y ellos se tomaron un gamble hicieron la 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 película con con James Gunn y y mira la pegaron bien duro y han hecho eso con un montón de personas que nadie conoce este o sea el público en general me refiero porque pues los que son los que son los fanáticos de los cómics pues los conocen todos pero y entonces ellos han sabido hacer eso también y no sabían y no habían tenido las pelotas de de tirar una película este solitario de un personaje mujer hasta que W tiró la pegó bien duro con Wonder Woman que también estaban estaban comiéndose la caca ahí por muchos años teniendo ese personaje ahí este y hasta que vieron que ellos la pegaron ok pues esto es un safe bet vamos a arrancar con Captain Marvel exacto eso fue eso fue un insulto sí y mira desafortunadamente la película no es que es mala pero decepciona y no decepciona porque la gente no actuó bien no decepciona porque la drama no estuvo suficientemente interesante decepciona porque le falta ese elemento de de suspenso ok qué rayos va a pasar porque ya sabemos ya sabemos que ella va a estar bien no hay ningún riesgo de perder a Natasha claro claro porque sabemos que ella va a estar más adelante en Infinity War y en todo lo demás porque eso ocurre antes exacto así que como que no tiene ese peso emocional y entonces pues como que pierde un poquito de punch y definitivamente toda la película se se ve pues que está está le hicieron para pasarle ese manto a Yelena y y de verdad la única escena que no se pudo grabar en cuando se estaba haciendo Civil War Infinity War pues es la el el post credit scene que ok pues para ti es spoiler pero nada esta es la cosa es que sale la la contesa Elaine de Seinfeld ok como es que se llama ella la alegra que se yo que rayo la misma que que buscó a US agent si si eso es lo eso es lo único que ese personaje no existía para aquel entonces y ahora pues la 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 vemos porque está reclutando a Yelena para hacer la Black Widow de este nuevo equipo ok de la manera que que van a ser los Thunderbolts me imagino que van a ser los Thunderbolts y esto yo yo lo mencioné la semana pasada hablando con Tommy yo me imagino oh fernan saludos gracias valentina alegra de fontaine salte la contesa yo me imagino que es posible saludos a fernan de cultura geek pr que iba a estar con nosotros hoy pero tenía un compromiso así que no pudo estar con nosotros pero hay raincheck ahí así que lo vamos a tener pronto por ahí a lo mejor no sé si hablamos de Superman Lois o algo así yo tengo que catch up con esa serie si voy a ver si esta semana puedo ver todo pero una de las cosas que yo pensé que fue interesante es que en el trailer de Chang-Chi salió Abomination y ¿por qué resucitar un personaje después de tantos años? creo que hay posibilidad de incluirlo como el Hulk de estos Thunderbolts porque creo que sería en integrar el Red Hulk de una sería como que demasiado rápido de un stretch pero nada de verdad eso es lo único que no pudo haberse hecho cuando se estaba grabando Civil War Infinity War fuera de eso mano ok la película estuvo buena la película estuvo buena trama pero de nuevo falta ese emotional punch faltan consecuencias que también además de que además de que el tiempo de haber tirado Black Widow fue hace años atrás no ahora por cuestión de 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 que Black Widow está hace tiempo vamos a tirarla también este sale en una época que ya vimos un montón de películas que iban con la misma línea como Resparo como Salt como Atomic Blonde iban muchas películas ya por esa línea y es como que madrugaro lo que puede haber sido la Will este pero estoy hablando sin saber porque yo no la he visto pero por lo que por lo que por como veo como va la cosa y va la cosa este así que yo te voy a hacer preguntas a ti como si yo estuviese entrevistando porque como yo no he visto la película Tommy si la vio pero desamortunadamente se tuvo que ir yo soy el que voy a estar tirando spoilers full si Fernan voy ya mismo ahí veo un comentario ahí de Fernan este ponlo ahí en la pantalla voy ya mismo ahí voy ya mismo ahí voy ya mismo ahí entonces vamos a empezar este me dijiste que la trama de la película está está bastante buena ok ok para lo que ok si entiendo si va a ser una película de Black Widow obviamente quiere incluir lo que es Red Room quiere incluir a Yelena quiere incluir a todas las otras muchachas si hace sentido eso es para lo que es una película de Black Widow ok ok este la acción de la película como tal por lo menos lo que yo vi en trailer se veía cañón las coreografías y todo no estaban basura las coreografías son como Loki son buenas exacto ok ese tipo de coreografía que hemos visto anteriormente como las vimos en Falcon and the Winter Soldier pues sigue con esa consistencia es lo que podemos esperar de una película de estos non superheros de Marvel ok ok este y lo que he leído por ahí tú me vas a decir si es real o no este aparentemente Yelena se roba el show este Red Guardian se roba el show o sea que los los personajes secundarios entre comillas dentro de la película muestran este haber tenido un desempeño que opacan hasta un poco a la misma Black Widow es así o no es así si y definitivamente yo pienso que está diseñado de esa manera porque definitivamente esto se siente como que esto es pasarle el batón de una Black Widow a otra estoy leyendo lo leíste ya ¿verdad? sí ponlo ponlo yo estoy sumamente satisfecho porque por fin sé de dónde Natasha consiguió el best tan espectacular y por qué se pinta el pelo de Rubio ya puedo dormir por las noches y mira una de las cosas es que ella compra el tinte al principio de la película y en ningún momento se tiña el pelo no es hasta después de los créditos se acaba la película y entonces es que es rubia ok oh yeah entonces entonces eso es por la verdad ok wow wow cañón gracias Marvel por eso este pues mira vamos al punto que yo estoy leyendo he leído en todas partes que ha sido el punto flojo de la película Taskmaster cuéntame de Taskmaster para aquellos que no conocen mucho del personaje qué es lo que se suponía que fuera Taskmaster bueno Taskmaster se supone que fuera esta persona que tiene esta única habilidad de aprenderse los movimientos de cualquier persona que vea y ok eso es un poquito genérico pero cuando tú ves sabes cuando vas al personaje pues sí el personaje se puede volver un threat porque en cualquier momento te está peleando como si fuera Capitán América como si fuera cualquiera de los Avengers básicamente y en esta película como ponen a Taskmaster o Taskmistress o como sea que le quieran llamar es es como que tan y tan genérico que un robot podía tomar el lugar literalmente un robot podía hacer todo lo que hizo este Taskmaster y no hubiera habido diferencia ok al final un un emotional que se yo plot point pero para mí tenía más peso de que Natasha había matado a alguien sin querer de que esta persona hubiera quedado incapacitada y le hubieran vuelto Taskmaster y tampoco me hace sentido que la hayan cambiado a a hombre o sea la muchacha pelea contra Natasha Natasha supuestamente la mata y entonces ok pues vamos a ponerle el cuerpo de un macho para ver si existe de ahora en adelante ok así le pusieron el cuerpo de un hombre no sabemos pero estoy asumiendo a menos que eso sea como con exosuit bien exagerado que entonces de nuevo le resta a lo que es Taskmaster porque cualquier persona se pudo haber puesto el sud este para aprender los movimientos porque es el sud lo que le da los movimientos en la película de verdad ellos lo ponen como si fuera la muchacha pero obviamente ella la han hecho como que han experimentado con ella y la han hecho cosas que no es esa habilidad natural que tiene Taskmaster Taskmaster es una habilidad natural o sea que es como un mutante o algo así déjame decirte exactamente yo es que yo te estoy preguntando pero yo de Taskmaster no sé mucho así que yo si yo si yo si he leído algo y con Deadpool y todo lo demás he visto alguito de Taskmaster pero no 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 conozco no tengo mucha mucha luz de ese personaje es que son son lo escriben como reflejo fotográfico exacto exacto que esto es esto es algo como que quizás no todo el mundo lo entienda y quizás tú tampoco pero cuando veíamos Naruto que Kakashi sacaba el sharingan y cogeaba todos los movimientos no lo entendí es igualito no lo entendí a lo mejor Muriel de salud Muriel Muriel te va a entender yo no este pero yo no he cedido yo no he cedido a a la presión de anime break de cultura y PR todavía no he cedido pero algún día veré Prince of Tennis para para ser mejor amigo de Muriel este esos nobles de tu parte si 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 me cae bien este entonces se supone volviendo acá se supone que Taskmaster en el Source Material es un hombre es un hombre es un hombre que tiene una habilidad para para copiar los movimientos de diferentes personas entonces eso lo hace una amenaza bien fuerte contra sus oponentes porque él puede cambiar en medio de una pelea puede convertirse en no convertirse sino en su estilo de pelea puede cambiar a a a como se llama a Capitán América puede cambiar a pelear como como la misma Natasha como como Spider-Man etcétera y los demás personajes exacto que si en la en la película pues hace usa diferentes personajes si hace los mismos movimientos que Natasha si hace los mismos movimientos que el Capitán América si hace los mismos movimientos que Black Panther hace los mismos movimientos que Hawkeye que básicamente son el corillo de que no tiene poder ok 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 realmente hace los movimientos de los que no tienen poder en esta película si ok Taskmaster es una una oportunidad desperdiciada una vez más por Marvel eh si definitivamente eh porque de nuevo como lo presentaron aquí tú podías poner un robot hubiera hecho lo mismo eh pudieron haber hecho hasta la misma aberración que hicieron con Deadpool en X-Men Origins más o menos así es como se siente ok 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 eh pensándolo así sí eh así es como se siente entonces te quita la 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 el el villano es tan malo tan porquería que te quita la experiencia de de la película o pues pasa como como el el 90% de las películas de Marvel que están cool aunque el villano es en la porquería ok es que la la realidad es que no es un villano porque o sea no tiene motivaciones no no tiene diálogo no no tiene desarrollo en verdad nada que al final le quitan la máscara y ves que que es la muchacha inválida ok pero el villano realmente hay un hay un villano como tal en la película detrás de taskmaster claro sí ok que ahí es como que se llama el pana este eh vas a buscar el castro el que no me acuerdo de del actor pues hermano que pena que pena porque de hecho cuando yo cuando yo vi que estaba anunciado taskmaster aunque a profundidad no conozco el personaje por encima y está rasgando la superficie sabía un poco de él este sabía que que había sido antagonista en algún momento con con Deadpool y todo lo demás y y sabía de las habilidades taskmaster y como que diablo taskmaster va a estar en la película que cosa cañona eh y y luego el potencial del personaje está cañón entonces es eh ray winston eh que a lo mejor te acuerdas del Deadpool de departed ok ok este pues hermano que que pena si eh nada él era eh drake koff en esta película que él el que va a hacer todos los experimentos con las black widow eh y entonces pues taskmaster era la hija de él eh ok pero el mal el villano es drake koff ok que nada se sintió bien empty se sintió como eh cuando a a a Bane en eh dark night rises que todo todo el tiempo te presentan a este este villano como que super poderoso como que nadie lo puede detener y a fin de cuentas pues nada el mastermind era otra persona si era 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 este dios mío talia talia al gul que que tuvo la la muerte más más desastrosamente mala de cualquier película no de generos superhéroes de cualquier película ever que hizo así bueno que 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 marion cotilla cotilla que se yo la actriz marion ella en todo lo demás que yo le he visto super bien y esa muerte tan tan espantosa en esa película y como y como christopher no la han permitido y dejó eso ahí este no sé saliendo de ese paréntesis cuántos chocolates le da finalmente a black widow o cuántos pamper cagado o cuántos toilet ok de nuevo la película no es mala te te decepciona por varias razones pero la película no es mala la película entretiene tiene la fórmula de marvel y mira red guardian es épico de verdad red guardian es freaking épico me encantaría ver más de ese personaje y la realidad es que cuando yelena tome el rol como tal de black widow aunque sea mala va a estar super chévere como es que ella se llama florence pugh estuvo cañoncísima ya se robó el show que dato curioso ella la escogieron para el papel porque su apellido es el sonido que hacen las pistolas las pistolas piu piu gache que las de porquería en verdad que cuando yo vi el meme me dio mucha risa pero ahora que lo digo en voz alta que hace porquería eh si pues mira florence pugh fue fantástica y y no me no tengo duda de que cuando la volvamos a ver en el mcu se vuelva a robar el show ok entonces cuántos chocolates le das a la película de 10 cuánto le das le doy 7 7 sabía que iba por ahí si sabía que iba por ahí mira yo todavía la pienso ver reciente en próximamente la pienso ver de manera legal este cómo lo cómo va a ser no sé pero pues sé que la voy a ver pronto este y te daré mi impresión estoy loco por verla para para hacer mi para retomar la 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 rabieta quiero retomarla con esa película este pero eh para bien John Avengers por ahí sí pero ese John Avengers no creo que vaya a a Florence Pugh me imagino que va para los Thunderbolts by the way by the way comentando esto de este comentario de Héctor Javier que saludo Héctor compañero de trabajo cuando trabajamos en corrección este eh dios mío cómo es que se llama este como es que se llama Scarlet Witch Elizabeth Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen dijo en estos días que que ella quisiera le gustaría mucho ver esa esta esta iniciativa de los John Avengers pero que no 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 sabe que o sea no ha escuchado ni ha visto que hayan planes de eso en un futuro cercano en el MCU así que no sé si eso está en el tintero no creo que esté en el tintero todavía aunque ellos pueden no saber lo que está pasando si los John Avengers están a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina en Marvel puede ser dentro de de ocho años pero eso sí ellos lo tienen planeado porque mira nos pusieron a a Wiccan y a Speed en WandaVision nos pusieron a Patriot en en la de Falcon and Winter Soldier nos pusieron a Kid Loki en la serie de Loki nos pusieron sabemos que por ahí viene eh América la que América Chávez América Chávez que nadie la soporta otra Captain Marvel sabemos que tenemos a Miss Marvel por ahí también como que el reparto de los John Avengers ya está formándose es que ok pues no no ha habido nada oficial anunciado pero eso yo sé que está a la vuelta de la esquina ya mismo lo anuncian ok bueno pues 7 de 10 este Black Widow nada mi gente si no la han visto todavía pues 7 de 10 es una puntuación aceptable yo como les dije estoy en en planes de verla veanla legal mi gente este si si quieren que la industria del cine vuelva a resurgir como era y que y como ustedes iban a comerse el posconcito y que se yo pues dejen unas cosas pirateadas busquen las formas legales de hacerla para que aporten un poquito a la industria cinematográfica este así que próximamente así lo haré y les dejaré saber nuevamente una pena que hayan desperdiciado a Taskmaster de esa manera un personaje con muchísimo potencial como lo hicieron con 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 el mandarín como lo hicieron con un montón de personajes más que han desperdiciado este Marvel con muchísimo potencial pero y mira como hicieron con el mandarín quizás veamos al Taskmaster verdadero en algún punto hay que esperar no sé no sé me parece un stretch pero y esto no es una clase de yoga bueno gente gracias por estar con nosotros esta noche ya con ese último chiste de Mongo nos vamos despidiendo qué tenemos que decir dónde nos anunciamos dónde estamos bueno mi gente sabe que nos pueden buscar por YouTube por Facebook por todas las plataformas las redes sociales por las páginas amarillas nos pueden buscar hasta en los paquines debajo de un puente ahí está Gicharrum para que consiga este todo nuestro material así que nada pasen por ahí comenten reacciones y disfruten de todo lo que tenemos por ahí este nada nos vemos el próximo domingo con el nuestro próximo capítulo así que nada cojad los suaves por ahí que la fuerza los acompañe geek out geek out no 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 no